Estaba diciendo hola a Adán, hola a Pablo, hola a Angie y a todos los que están en ese momento conectados con nosotros desde aquí, en este espacio que da bienestar también pues, que es el espacio de artes plásticas y que precisamente con ustedes una actividad bien chévere. Una hora que de hecho se pasa muy rápido, pero la idea es que podamos poner en práctica como la pintura, ¿sí? Y soltar la mano podría ser, ¿sí? Y hacer todas estas cosas que desarrollan pues digamos que nuestra motricidad fina, además de contribuir, ¿cierto? De manera correcta pues al uso del tiempo libre, sobre todo en este tiempo que tenemos de cuarentena. Yo tengo una hoja de papel acá, voy a acomodar un poco la que no me van a ver, pero lo importante es que vean mis manos, mis manos y lo que vamos a usar este ejercicio. Ustedes lo pueden hacer en sus casas en un momento que ustedes tengan libre, ¿sí? Lo que vamos a utilizar es un... Esta hoja es un papel que se llama papel acuarela, que fácilmente pues se consigue muy barato como a 500 pesos en una papelería, ¿sí? Tengo acá esta hoja que lo que hice fue cortar como un modelo de un rectángulo y ya más o menos les voy a explicar para qué es, ¿sí? Tengo en este plato, no sé si se ve, sí, acá en este plato hay una cosa extraña que se ve raro, pero es algo de comer, ¿sí? Es remolacha, ¿sí? Y la remolacha, ¿sí? Que yo tengo acá, que me la robé de la cocina, ¿cierto? Es lo que vamos a usar el día de hoy, ¿cierto? Se supone que estamos en cuarentena y se supone que no podemos, digamos, como salir a la calle. Entonces, vamos a usar la remolacha para hacer una composición, una pintura en aguadas sobre nuestro papel acuarela, ¿sí? Yo tengo un formato de papel acuarela y tengo otro igualito a este, ¿sí? Ese otro formato de papel acuarela vamos a experimentar con otro medio, ¿sí? Ya tenemos el primer medio de experimentación, que sería nuestra remolacha. Y el segundo medio de experimentación con el que vamos a pintar el día de hoy es con el café, el café que nos sumamos en la mañana, ¿sí? Salvo que este cuncho de café que yo tengo acá está sumamente negro, está sumamente cargado. O sea, tiene mucho porcentaje de café que nos va a permitir precisamente poder teñir, ¿sí? O poder pintar sobre nuestra composición. Entonces, digamos que si nos alcanza el tiempo, más o menos vamos a hacer dos composiciones, ¿sí? Una con nuestra amiga la remolacha y otro con nuestro amigo el café. Que seguramente todos los tenemos en la casa, todos tenemos este tipo de elementos en la casa y nos va a quedar muy fácil tener acceso a ellos, ¿sí? Yo he cortado acá, ¿cierto? Un rectángulo, ¿sí? He cortado acá como un rectángulo en este papel, ¿sí? Yo estoy usando un papel azul, pero puede ser un papel cualquiera, puede ser un pedazo de periódico, puede ser una hoja de impresión, puede ser cualquier tipo de papel en el que podamos cortar un rectángulo. Para los que, las personas que veo que de pronto si están llegando, vamos a pintar con la remolacha y con el café. En esa transmisión del día de hoy. Acá tengo, entonces, mi informatico, ¿cierto? En papel acuarela. Y tengo mi hoja de papel azul, en este caso, en la que corté mi rectángulo. Y el propósito de cortar ese rectángulo y es generar más o menos como a una especie de marco. En la imagen que vamos a pintar, ¿sí? Eso le va a dar ese marco, ese marco blanco, porque miren que esta hoja es más grande, es más pequeña, perdón. El rectángulo es más pequeño que la hoja grande que está atrás. Entonces, simplemente lo que yo voy a hacer acá es ensamblar mi pedazo de papel de hoja blanca con un poco de cinta normal. Un poco de cinta de papel, en este caso. Y lo vamos a poner sobre los cuatro, lo voy a poner como en las cuatro esquinas, ¿sí? De mi papel acuarela, ¿sí? Acuérdense que este papel azul tiene un rectángulo en el centro, ¿cierto? Que nos va a servir como de marco, ¿sí? Yo simplemente acá estoy ensamblando mi papel, ¿sí o no? Y ensamblo mi papel y le doy la vuelta, ¿sí? Y ahí ya tengo, ¿cierto? Mi marco de imagen, ¿sí? Este marco es un poco más grande y lo hice precisamente a propósito para que la imagen resultante final, ¿cierto? Tenga un marco. Recordando nuevamente que vamos a pintar con remolacha. La remolacha que seguramente sus mamás tienen en la cocina, ¿sí o no? A este marco de imagen que yo tengo acá, miren, yo lo voy a pegar acá como un poquito de cinta que me quede un poquito arribita para que el papel no se me levante porque pues no sería la idea que se me levantara. Luego, ¿qué más vamos a necesitar para nuestro taller? Miren, acá yo tengo un pincel, un pincel redondo, ¿sí? Esos también los venden en cualquier tienda miscelánea, ¿sí? Tengo acá mi pincel, ¿sí o no? Y ya tengo aquí mi paleta de color. Mi paleta de color, en donde tengo ya este mismo color. Miren, es decir, de la remolacha que tenemos acá, nos salió esta tinta, ¿sí? Que tiene un olor particular, tiene un olor particular, tiene un olor como a raíces, precisamente porque la remolacha pues es extraída de la tierra, ¿sí? Por eso su, como su olor es como la, como a raíces. Entonces tenemos esta remolacha, la remolacha acá, miren, la voy a dejar acá. Y esta tinta de la remolacha pues yo ya la puse acá, en mi paleta de color, ¿sí? En mi paleta de color tenemos este tono, miren. Tenemos el mismo de la remolacha que está allá, ¿sí? Y tengo acá otros tonos alternos, uno, dos, tres y cuatro, que han sido rebajados con agua, ¿sí? Aquí tengo mi goterito, miren, un gotero viejo, que yo le eché agua. Y tenemos ahí, ¿cierto?, nuestros colores con nuestro gotero que han sido rebajados. Es decir, este no tiene gotas de agua, este tiene cinco gotas de agua, este tiene diez gotas de agua, este tiene veinte gotas de agua, y yo lo expliqué. Y este es muy poquito de remolacha en la misma, en agua, ¿sí? Entonces yo lo voy a poner por acá donde se vea, ¿sí o no? Paso menos donde podamos como observar. Nuestra composición. En la otra parte de la paleta de color tenemos los colores cafés, tenemos unos ocres, pero eso los vamos a utilizar para la otra composición. Miren, acá hay el mismo color que yo preparé con café, puse a hervir, como lo hervé, como lo herví, perdón, como con muy poca agua y bastante más de café. Y hice el mismo proceso, acá cinco gotas de agua, diez gotas de agua, veinte gotas de agua, y acá ya una solución muy translúcida, ¿sí? Yo tengo acá al lado un pedazo de papel alterno, ¿sí? Que lo voy a usar simplemente para, lo voy a poner acá, porque con ese, ¿cierto? Yo voy a hacer algunas pruebas, voy a hacer una prueba de la manera en que estoy cargando mi pincel, ¿sí? Yo tengo... Acá, ¿no es cierto? Vamos a empezar a aplicar la primera capa en la parte de arriba, ¿sí? Eso nos está dando como un tono rosa bastante suave, ¿sí? Que no sé si sea perceptible en la cámara. Pero me está dando un tono rosa bastante suave, ¿sí? Muy desaturado de color, ¿sí? Acá en la parte de arriba. Voy a tomar el tono que sigue, ¿sí o no? El que tiene menos agua, que es un poco más rojo, y lo voy a agregar acá también. Como el borde... De nuestra composición. Lo voy a hacer así. Lo sofro un poquito como para generar un poco de bruma, como en esta parte de allá. Vamos a pensar que es parte del cielo. Pero obviamente como vamos a usar tonos rojizos, porque salieron de la remolacha, pues va a quedar más o menos como si fuera en un momento del día, como por la tarde, cuando casi que la ciudad está un poco enrojecida por el sol, por el ocaso, creo que se llama este, que va cayendo como en la ciudad. Entonces, miren que yo voy agregando, ¿sí o no? Un poco de agua. Es un tono casi imperceptible, ¿sí? Pero ahí vamos generando como el color, ¿sí? Posteriormente a ese yo voy a tomar, no el tono que ya apliqué, porque ya estuve aplicando, miren, ese es el primero, este es el segundo, ¿sí o no? Pues acá tenemos el primero que fue el de base, el segundo que estoy aplicando en este momento, ¿sí? Para darle un poco más como de atmósfera a la atmósfera. Acá se me salió un hilito de hoja, pero no importa. ¿Sí? Y luego con el tono que sigue, ¿cierto? Con el tono que sigue. Con el tono que sigue. Vamos a agregar unas montañas que están allá atrás. Este tono, por supuesto, es mucho más oscuro. Visiblemente, más oscuro. Allá hay unas montañas. Y más hacia acá hay un valle, ¿sí? Ahí yo estoy agregando más color, ¿sí? A ese tono que tenemos ahí, acuérdense que estamos pintando con una remolacha. Acá tenemos la remolacha de la cual traímos el colorante con el cual estamos pintando. Yo voy a soplar un poco. La idea es de soplar un poco. Es como que las capas se vayan secando un poco más, ¿cierto? Para que las que yo voy poniendo después no vayan a quedar traslúcidas, ¿sí? Con el mismo tono que teníamos, ¿cierto? Vamos a decir que allá en el fondo, ¿cierto? Hay como unas figuras de unos de vegetación, como de argonitos. Que caen allá, que están en ese fondo, ¿sí? Habitando ese espacio. Son muy pequeños porque están muy lejos, ¿sí? Están muy lejos, entonces yo simplemente los abrigo. Pero esos de allá, esos que están allá, están lejos. Aquí yo estoy pintándolos. ¿Sí o no? Los vamos poniendo en la parte de allá lejos, ¿sí? Ahí tenemos como una montañita allá al fondo, ¿sí o no? Más o menos. Con unas siluetas que aparecen ahí. Yo lo voy a soplar un poco para que mi composición, pues, como que se seque un poco más rápido. Acuérdense que estamos pintando con una remolacha. Luego voy a tomar el próximo tono, ¿sí? Miren, el próximo tono, que es el más cercano al más oscuro que preparé. Está acá. Y allá en ese, con ese, con ese tono, perdón. Vamos a hacer nuestra próxima montañita. Ah, miren, se me fue encima de la otra, pero no un poco. ¿Sí? Entonces, la otra montañita que aparece en ya. El otro, la otra acá. Todo lo estamos haciendo con remolacha. Estamos haciendo composiciones pictóricas, acuarelas. Con remolacha. Acá viene la otra, ¿sí? Mire, yo mojo un poco mi pincel porque acá tengo agua. Tengo agua, ¿sí? Y lo mojo para desvanecer un poco como esta línea que me quedó acá al final. Esta línea que me quedó acá al final. Mi intención es desvanecerla un poco con el agua. Yo tengo también acá un trapito. Acá hay un trapito que yo uso para liberar el pincel un poco como de humedad. Ahí tenemos como nuestra otra capa de montañas en nuestra composición. Voy a poner un poco más hacia acá. ¿Sí? Sí, tenemos nuestra otra capa de montañas en nuestra composición. Y igual que en la parte anterior, voy a tomar un poco más de esa tinta. Yo espero un poco entrepintar, pues como que la capa se lo voy a secar, ¿no? Yo voy a agregar, miren, acá en esta esquina de esta montaña, vive un árbol. De hecho, pareciera que no se logran ver bien, ¿sí o no? Como las cortezas, porque son solo como figuras, ¿sí? Son solo como siluetas que pueden estar allá atrás habitando, habitando en nuestra composición, ¿sí? Y que pueden estar apareciendo. Son simplemente como rayas de pincel con pequeños zigzags, ¿sí? Allá viven esa unión de árboles que están allá. Obvio, se ven mucho más grandes, porque, pues, se tienen que ver más grandes, precisamente porque están más cerca, pues, las montañas desde allá del fondo estaban un poco más lejos. La vegetación se veía un poco más pequeña. Pero esta vegetación de acá se veía un poco más grande. Estamos trabajando con el penúltimo tono que tenemos, que obtuvimos con la remolacha. Acá, entonces, digamos que voy a agregar acá, ¿sí? Como un poco de vegetación, como algunos árboles que viven en ese lugar. Sí. Acuérdense que estamos pintando con remolacha. Acá voy a agregar otro árbol. En la esquina, a ver, ya no me puedo evitar más ahí, porque se salió como el cuadro principal, digamos así, ¿sí? Luego de esto, si o no, mire, ahí ya estoy agregando mi vegetación y ya tengo como mi primera capa, que es con el primer color más claro. Nuestra segunda capa de montañas, que está en esta parte de acá, que es con el siguiente tono, que es de eso, te salto una remolacha, ¿cierto? Con la remolacha, que es el otro tono que está teniendo, para poder traer, digamos, como dar una sensación de profundidad, ¿sí? A nuestra composición, ¿sí? Luego de que, nos ojo un poquito, de que ya secó nuestra siguiente capa, ¿cierto? Una, dos, tres capas, por eso llevamos uno, dos, tres colores, vamos, ahora sí, con el último color de nuestra paleta, ¿qué tal? Vamos a mojar mi pincel. Voy a agregar, la última capa que podría, mire, acá está, de hecho, ya vi. Aquí está mi siguiente capa. Aquí notablemente, pues, se ve mucho más. Nuestra siguiente capa. Aquí se nos ve una manchita así, pero, pues, podemos subir la capa. Para lograr un poco más de uniformidad y hacer la capa un poco más alta, ¿sí? Esta diferencia de tonos y de efectos que se forman en el papel, ¿sí? Entre más oscuro y más claro, es simplemente logrado por el pigmento que tiene la fruta, ¿no? Ese paisaje que estamos pintando podría ser fácilmente un paisaje de nuestras portilleras, ¿sí? En algún momento de la tarde, ¿sí? Ahí tenemos nuestras tres capas, ¿sí? Y resulta que ahí al lado de esa gran capa que acabamos de presentar, con el último tono que tenemos ahí, ¿cierto? Vamos a extender, a ver, yo lo soplo un poquito más para que nos sequen, ¿sí? La idea de este ejercicio es poder ser completamente, ¿sí? Precisamente porque, pues, en este momento, es que supuestamente, pues, estamos en cuarentena y que no se puede salir. Pues, me imagino que fácilmente tenemos acceso a una remolacha o a café. Con lo otro que vamos a hacer, si alcanzamos la otra composición, ¿sí? Luego de agregar cierto de este, miren, yo voy a, creo que ya se secó un poco la capa, la última capa que apliqué. Y con el mismo negro, ¿cierto? Con el mismo color oscurito que tenemos ahí, voy a, se me ocurre hacer acá, árbol. Está muy cerca, miren, este arbolito. Como ese árbol está tan cerca. Por supuesto, como está tan cerca. Entonces, suele volverse más oscuro, suele ser un arbolito de, o sea, de hojas más oscuras, porque el plano de él está más cerca. Lo vemos más cerca. No se extiende. Acá estaba el tallo. Acuérdense que estoy usando la parte más cargada de pincel. Acá yo le agrego la irregularidad porque pensemos que esto es fácil pintarlo, precisamente porque las ramas tienen la característica de tener una irregularidad y el ojo las ve de manera irregular. Son simplemente como manchas. Estamos representando como veríamos, como veríamos esa vegetación en esa composición. Mire, allá va a venir otro arbolito. Pequeño, sí, porque ahí como que cae la montaña hacia abajo, ¿sí? Amolacha. Estamos haciendo el ejercicio de pintar con remolacha. Es haciendo una técnica de aguadas, técnica de aguadas parecidas a las acuarenas, ¿sí? Nuestro arbolito es como un pino que está allá, ¿sí? Que está allá habitando. Acá se le ve la junta, ¿sí? A ese pino. Acá por acá podemos jugar a que hay más vegetación. Luego, aquí vamos a agregar otro arbolito. Vamos a agregar otro arbolito por este lado. Yo a veces puedo poner simplemente como una sola pincelada. Una sola pincelada. Me forma un arbolito. Por medio de irregularidades, yo paisaje. Hecho de diferentes capas, ¿sí? Con la remolacha. Ahí ya alcanzamos a lograr como un poco más de profundidad, ¿sí? Y vamos a agregar, ¿sí? Acá muy cercana. Un ave que está por allá surcando los cielos. Desde la lejanía. ¿Sí o no? Y acá está en compañía de otra ave. Puedo tomar partido de los mismos tonos que tenemos ahí, ¿sí o no? Para poder representar la otra ave, ¿sí o no? Y que, bueno, también como de tono y que se vean como un poco más, como con un poco más de profundidad, ¿sí? Voy a tomar el tono más oscuro. Voy a tomar el tono más oscuro. Hecha con remolacha. Hecha con remolacha. La remolacha. Que es la que nos ha dado la tinta suficiente, ¿sí o no? Para poderla plasmar en nuestro papel acuarela, ¿sí? Entonces, yo voy a retirar en ese momento, ¿cierto? La cinta que tenemos acá en la parte de encima. A ver, a ver, a ver, la retiro. Cuidadosamente. Entonces, es... Y se consigue en cualquier papelería. En cualquier papelería la podemos encontrar. Yo acá estoy retirando como el papel. Voy a retirar la cinta mismo en el protector que puse acá atrás. Voy a retirar la cinta que tengo también acá atrás. Listo. Y acá, listo. Y tenemos, pues obviamente, ya la composición liberada, perdón, liberada de nuestro marco. Que fue el marco que le habíamos puesto hace un momento. Y ya tenemos como nuestra pintura hecha con remolacha. ¿Sí? Con la técnica de aguanas. ¿Sí? Entonces, ya realmente como que el papel, ¿cierto? El papel azul que teníamos como ensamblado al inicio, nos servía, era de guía, ¿cierto? Para poderle sacar como una especie de marco a la imagen. ¿Sí? De marco a la imagen. Esta es la misma técnica que utilizaban, que utilizan, de hecho, y utilizaban los chinos, ¿cierto? Cuando hacían como estos, ellos hacían como unos, y ya siguen haciendo como trabajos, muchos como en acuarela y muchas composiciones del arte oriental, son hechas como en la acuarela o con técnicas de aguada. En este caso, pues, estamos trabajando, pues, directamente con el café. ¿Sí? Luego, lo voy a poner por acá, a ver, que se pueda apreciar como la composición que acabamos de hacer. Por acá. Está un poco endeble, pero tampoco, entonces, sé que nuestra composición va a quedar mucho mejor. ¿Sí o no? Cuando se va a sentir que está endeble. Además, que la podamos meter como en un libro, para que, este, coja, como, para que se aplaste. Y no queda arrugadito. Ahí tenemos nuestra primera composición. Ahora, acordémonos que en la paleta de nuestro color, en mi paleta de color, como lo mostré en el principio, en la parte de acá teníamos, con lo que trabajamos, la composición que acabamos de trabajar, que esto era rebolacha, ¿sí o no? Y en esta parte de la paleta de color tenemos café. ¿Sí? El café. El color más oscuro del café lo logré con café instantáneo, muy oscuro, ¿sí? Y los tonos que siguen a continuación, utilizamos la misma técnica que utilizamos en la primera composición. ¿Sí? Voy a ensamblar mi papel, ¿sí? Acá tengo mi papel. Voy a volver a utilizar el mismo marco. Voy a volver a utilizar el mismo marco de imagen, ¿sí? Entonces, lo voy a poner sobre el papel. Este papel acuarela tiene como una parte que es más texturada. La parte que es más texturada es por donde se pinta. ¿Sí? Lo voy a montar acá. A ver, ¿qué es esto? Lo voy a montar acá en mi marco de imagen, ¿sí? Que yo construí previamente. Para los que no habían estado o no la han cachado toda completa, estamos haciendo estas composiciones con materiales de la casa, ¿sí? Con remolacha. Y la última composición que vamos a hacer en estos 15 minutos que nos quedan, vamos a hacer una rápida composición. ¿Sí? Pero en este caso con café, ¿sí? Ahí ya tengo nuevamente mi marco de imagen. Yo lo que hago acá es pegar como este papel. Por el agua ya se debilitó un poquito, entonces le pego como otra especie como de margen a la imagen. Porque las imágenes, si les ponemos el margen, quedan más chéveres, ¿sí? Se ven más bonitas, como más presentables, más, tal vez un poco más artísticas. ¿Sí? Acordémonos que en esa composición que acabamos de hacer, pintamos con acuarela, perdón, acuarela, no es acuarela, con remolacha. Y en la composición que vamos a hacer ahora, vamos a pintar con café, el de todas las mañanas. ¿Sí? Aquí lo que estoy haciendo simplemente es agregando un marco a la imagen, agregándole un marquito a la imagen. Y miren que el resultado que vamos a lograr, de hecho, vamos a tratar de... ubicarnos como si estuviéramos en la misma escena de la primera representación. ¿Sí? Esta escena que parece como una escena de una tarde, tal vez, cuando el sol está llegando como al ocaso, tal vez. El sol llega al ocaso y los tonos violetas y rojos como que bajan a las montañas por la hora, precisamente, y por el color, pues, obviamente, del sol. ¿Sí? Aquí ya tengo, entonces, nuevamente ensamblado, ¿sí o no? Tengo nuevamente ensamblada mi composición. Tengo nuevamente mi papel y rápidamente vamos a hacer la misma composición, pero en este tono, por el café, ¿sí? Con el café, recordemos, con el café, yo acá tengo el tono más claro, no me acuerdo cómo, qué cantidad de agua le puse, pero mire, acá tengo un pedazo de papel para hacer una prueba. Ah, mire, ese es muy oscuro. Es, perdón, es muy claro, ¿sí? Entonces, re bien, ¿sí? Ese sería el primer tono que utilizaríamos. Luego voy a utilizar el siguiente, voy a probarlo. Ah, mire, este da eso. Sí, pero, este parece más claro, o sea, este es más oscuro, o creo que voy a echarle más agua a este para que se torne más depurado. Porque el primer tono que vamos a utilizar, ¿cierto?, el que vamos a aplicar con el tinto, con el café, ¿sí o no?, es el color, un color más desaturado, ¿sí?, casi muy claro. Acordémonos que fue lo mismo que usamos en la composición anterior. Empezamos entonces nuestra composición, ¿sí o no?, ¿sí?, acá. Acá en este vaso yo tengo agua, que ya está un poquito, pues, obviamente, saturada de color, porque lo he lavado ya el pincel varias veces ahí, pero estoy aplicando mi primera capa, ¿sí? Primera. En ese caso estamos pintando con café. Agregamos nuestra primera capa, voy a agregar un poco más como de acá, para que se vea un poco más como la profundidad del cielo, ¿sí?, en la esquina de la guía que hice. El cielo es un poco irregular, entonces podríamos llenarlo de irregularidades, ¿sí? Voy a lavar el pincel porque veo que está un poco como cargado el color anterior, pero bueno, parece que estamos trabajando con café, ¿sí o no? Tenemos la primera capa, luego voy a aplicar la siguiente capa, ¿sí? Esta siguiente capa, por supuesto, tiene un tono diferente porque está desaturado. Acordémonos que uno es más claro que otro, ¿sí o no? Y esta capa que acabamos de ubicar, yo voy a soplar un poco. Este café lo logramos con el tinto por café, este tono como sepia. Allá viven, miren, vuelven a vivir otra vez, ¿sí o no? Arbolitos, ¿sí? La geografía de nuestras cordilleras, ¿sí? Con el próximo tono que tenemos ahí, ¿no? Ahí ya de pronto ya nos da como un momento más como en la tarde, como en la tarde. O tal vez en la madrugada, bueno, no sé. Ustedes mirarán y pensaremos qué momento del día podría ser en comparación con el anterior. Ahí estoy añadiendo, ¿sí o no? Colores, árboles, perdón. Esos árboles parecen estar un poco más cerca. Para ver, necesitan uno en la otra capa, ¿sí? Porque los del fondo, miren, son muy pequeños. A medida que la montaña va creciendo, estos árboles están más pequeños. Se lo graben en esas montañas de allá del fondo, ¿sí? Porque son muy claras, ¿sí? Yo voy a agregar un poco de agua acá, miren. Agrego un poco de agua para aclarar. Esta línea divisoria que me quedó acá. Luego voy a utilizar el siguiente tono, ¿sí o no? Y con mi siguiente tono, pues voy a hacer el otro conjunto de montañas. El otro conjunto de montañas. Se puede estar aquí. Si veo que en este caso creo que el tono que estoy aplicando en este momento quedó el mismo tono del anterior, pues puedo tomar un poco de tono anterior y volverlo con un poco del anterior, ¿sí? Lo que es lo que teníamos ahí. Para que este, pues, en efecto, nos pueda salir un poco más oscuro que el anterior y pues podamos lograr ese efecto como de una capa. Especie de capa. Rápidamente. Voy a soplar un poco nuestra composición. Aprovecho. Estamos logrando las capas con el café. Primero usamos remolacha en la composición anterior, ¿sí? Ahora estamos usando café hoy de las mañanas. Vamos a hacer un puesto que no se va a caer. Y ahí la sostuve con las gotas, ¿sí o no? Mientras que esta capa se seca rápidamente, yo como que la soplo un poquito. Para que tome un poco de humedad. Resulta que ahí en esta capa, pues, también viven unos árboles, ¿sí? Como están más cerquita, pues. ¡Uh! ¡Uh! Como están más cerca, pues, obvio, salen más oscuros que los de la capa anterior. ¿Sí? Casi que son igualmente translúcidos, ¿sí? Y la... Obviamente tenemos una irregularidad en las... Perdón, en las ramas de los árboles que aparecen ahí, ¿sí? Aquí vuelvo a ver que aparecen unos granotes. Un árbol como de unos tres metros, podría ser. No más, perdón. Como de unos ocho metros de altura que tenemos ahí atrás, ¿sí? El sobresale, presta, ¿sí? Hice irregularidad por allá. Esa otra capa que tenemos ahí. Luego tenemos el último tono. Acuérdense que tenemos este último tono que preparamos acá, ¿sí? No sé si se ve. Este último tono que preparamos acá es el tono que más tiene como café concentrado, ¿sí? Que quedó como... Y ese, pues ese, por supuesto, es el último que vamos a aplicar, ¿cierto? En nuestra última parte de nuestra composición, que miren, de hecho, es bien oscuro. Y entre más oscuro, pues mejor, porque así se logra percibir la diferencia como en la capa. Voy a rendir un poco con agua, ¿sí? Esa última capa. Perdón, profe, ¿cómo hiciste ese café oscuro? ¿Cómo hiciste ese café oscuro? Este, con café. Café en esca... ¿Sí me entiendes? Vale. Café de por la mañana de tomar. Entonces, es café instantáneo, entonces lo que hice fue café con agua. Entonces, ahí tenemos como la última capa, ¿sí? En esa montaña que viví ahí, ¿sí? Y vamos a agregar un poco ahí, ¿cierto? Acá en esta última capa va a vivir un árbol más grande que, por supuesto, pues tiene obviamente un tono mucho más oscuro porque la capa está más célebre. Con la irregularidad del pincel y con la forma del pincel, pues, le podemos dar toda esa irregularidad que podría aparecer ahí. Yo me estoy soplando un poco porque si está mojada, la capa tiende como a fundirse un poco con las de atrás. Entonces, pues, le agrego un poco más de oscuro. Y digamos que acá también va a vivir un arbolito allá, un pino. De esos que hay como en los cerros orientales, ¿sí? Recordemos que los pinos no son de acá, son, pues, especies no endémicas de nuestras regiones, porque fueron traídos por los europeos. Como se le alcanza a ver como el color, como la cilita. Y vamos a agregar el fondo. Un grupo de aves que están allá, tal vez, en el fondo. Y, pues, ya tenemos como nuestra última composición, ¿sí o no? Aquí me gustaría agregarle como un poco más de café, de, sí, de café, de hecho es café a la capa, que es un poco más lúmedo y regular. Nuestra visión ve esas ramas de maneras articulares, no son cosas articulares, sino son simplemente pinceladas rápidas de nuestra herramienta. Vamos a dejar que se seque un poquito. Lo voy a soplar un poco. Ahí tenemos como dos diferencias. Y uno de trabajar con la remolacha. Una composición y de trabajar otra composición, ya no con remolacha, sino con café, ¿sí? Acá alcanzó a quedar, de hecho, un poco como un color como más sepia, porque estaba como con la remolacha. Estaba como untado un poco con la remolacha. Lo voy a soplar un poco, ¿sí? Desatura un poco de color. Lo soplé un poco. Lo voy a tratar de desensamblar. Ah, bueno, voy a quitar las cintas que tenía acá, que estaban como muy peras. Nuestro marco de imagen, que es la que nos va a cerrar como la imagen. Dar como ese efecto de encuadre que tiene nuestro ojo. Suavemente. Bueno, acá ya lo... Se me arrancó ya la hoja, pero ya lo puedo usar acá. Para poderlo liberar nuestra composición de nuestro papel guía. Aquí, estoy plegando un poco con eso, pero... ¿Listo? Una hecha con café de la mañana. ¿Sí o no? La hoja hecha con remolacha. La remolacha que nos comemos nosotros. ¿Sí o no? Sobre papel acuarela en esta clase de hoy de técnicas de aguas. Pensemos igual que hay muchos otros materiales en los que podríamos trabajar que podrían soltar también el color con el que preparamos la comida. Que, de hecho, se llama color para alimentos. También nos podría servir para trabajar técnicas de aguas. Que otro elemento podría funcionarnos el betún con el que embolamos los zapatos. Extraer colorante de la mora también. La mora también tiene bastante y tiene bastante posibilidad, digamos, de sacar diferentes tonalidades. Cómo los hemos encontrado y cómo las hemos sacado con la remolacha y con el café. ¿Sí? No, ma, si usted sabe que me he hecho un poco, ¿para qué me he hecho con él? ¿A qué? ¿Dime? ¿Alguien me está hablando? ¿Hay alguna duda? Hay que hacer un aspecto. Profe, está súper técnico. Entonces, a... Creo que se escucha un poco cortado, pero escuché que es súper técnico, ¿me dices? Que está súper esa técnica. Ah, me encanta que te guste, qué chévere. Qué chévere y pues la idea es como, digamos... ... ... ... ... ... ... ... ... Prove, que totazo. Gracias. 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 Gracias.